Música Música Por el camino que yo doy, todo es la vida Un día en el corazón, nunca necesito de ti Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Quiero que entiendas mi amor Que hoy me cuesta la vida caerá Lo que quiero realmente decir Te vas a dar las noches de mí Esperar mi corazón a ti Yo no sirvo para estar sin ti Este sueño no es para ti Quiero que entiendas mi amor Y el día se siente sin ti Por favor Vuelve yo El día se siente sin ti Es la pena De la vida Con tus ojos que me restan de amor Quiero que entiendas mi amor Y el día se siente sin ti Y el día se siente sin ti Quiero que entiendas mi amor Y el día se siente sin ti Vuelve yo Vuelve yo Vuelve yo Vuelve yo Vuelve yo Vuelve yo Y el día se siente sin ti Y el día se siente sin ti Venir, que no te perdí